Anticimex es una empresa de control de plagas y sanidad ambiental. Se fundó hace 80 años en Suecia y sus culturas y sus valores son escandinavos. Actualmente Anticimex está presente en más de 20 países y aquí en España contamos con 20 delegaciones, más de 600 trabajadores y unos 30.000 clientes con un volumen de facturación de 50 millones de euros. En Aitana buscamos un partner tecnológico con nivel de profesionales cualificados y que tenga una visión global de la compañía y que nos ayude de forma proactiva y que nos ayude a solucionar nuestros problemas. Anticimex es una compañía con localización en muchas zonas de España y necesitaban una solución para dar información a los gerentes de zona. Con Power BI que es una solución de Business Intelligence conseguimos ofrecerles la información en tiempo real para que pudieran tomar decisiones en menos tiempo y con mejor información. Los pasos para poner en marcha Power BI principalmente fueron el llevar a cabo una auditoría interna. Esta auditoría interna nos ha ayudado a reconocer y a detectar cuáles eran las necesidades reales de cada uno de nuestros departamentos y luego saber escoger bien las fuentes de datos que sean datos reales y mostrarlos de una forma amigable y fácil para nuestros gerentes y para nuestros usuarios. Los objetivos que teníamos al inicio del desarrollo eran básicamente dos. Uno era dotar de información en tiempo real a todos los gerentes de las distintas delegaciones que la compañía tiene a lo largo del territorio español para que pudieran consultar ellos mismos sin depender de nadie toda su información a nivel de operaciones o a nivel financiero. El segundo de los objetivos fue que toda esta información les llegara a esos gerentes sin que hubiera que dedicar tiempo de preparación manual por parte del departamento financiero de la compañía con lo que ello supone de tareas repetitivas que aportan poco valor a la compañía y que están sujetas a errores. Anticimes ha transformado la forma de trabajo dado que ahora los gerentes pueden encontrar la información en tiempo real. Pueden tomar decisiones, pueden saber cómo están funcionando sus equipos y cómo están atendiendo a sus clientes. Al mejorar la atención a sus clientes han mejorado también las ventas y por lo tanto la rentabilidad y la productividad de la compañía. Los beneficios de la implementación de Power BI yo creo que van a ser muchos y distintos. En cada una de las áreas seguramente se van a notar y se van a identificar de forma distinta pero sí que es cierto que el primero que hemos visto aunque estemos en un periodo embrionario del proyecto es que hemos visto que somos capaces de reducir a un 20% el tiempo de implementación o de creación de estos informes. Estamos muy satisfechos de utilizar el Power BI nos ha permitido acceder a información de distintos orígenes y verla a tiempo real. Esto te permite tomar decisiones mucho más precisas, mucho más rápidas y además la estrategia es muy superior. Aitana y Antizimex llevan una larga relación de más de 5 años y la verdad es que esta vez también nos han ayudado a escoger la herramienta que creemos que más se ajusta a nuestras necesidades que es Power BI y lo cierto es que una vez más nos encontramos delante de un éxito sin lugar a dudas. Los retos de Antizimex es seguir desarrollando la actividad que hacemos de control de plaga y sanidad ambiental pensando en las personas centrados en la reducción de emisiones y la reducción de impacto ambiental y la utilización de la tecnología para poder desarrollar nuestras actividades de forma más eficiente. Es aquí donde la apuesta por la tecnología y por un buen partner de tecnología como Aitana pues es clave para nuestro futuro y nuestro desarrollo.